Hola 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 oh Ikelon, pero se desconecto No amigo, falta que le manda la calcetora ahí chico Nah Phoenix ¿Qué es Ben? Phoenix ¿Tienes la mascara de calcetín? Este es mi personaje de hombre Te la traigo puesta wey Ah y con esta creo que también la tengo Una mil para una mil para una mil ¿Te puse mil? Sí, me puse mil El fénix No puse mil, el fénix A tu empate a las mil wey Puse a mil pueblo, ya, puse a los mil wey y el fénix por que no habla? no lo escucho yo esta enojado se andamos comiendo el agua al canario chin hablando de canario ahorita yo tengo que echarle agua y comida los pajarillos, los cotorrillos si, igual se andaba comiendo el agua al cotorrillo ay que me meto no avienten, no avienten ya estan empezando a aventar muévete puta muévete por arriba echale tu mamon quitate 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 agarre el puto punto fénix no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Quien le dice! ¡Quien le dice! ¡Penche Fenix! ¡Ahhh! ¡A huevos cabrones! ¡Sigue en espacio ustedes! ¡Me está explotando! ¡No le voy a dar espacio, Diego cabrones! ¡Jajaja! Ya no saben que se no se pobrecillo le va a dar... No sé, algo... ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Tenía que ser por arriba mierda! Se queda por abajo Le va a dar la azuca Le va a dar la azuca Yo también pensé que se queda por abajo, por el medio ¡Upa! ¡Upa! Resultado que viene siendo por arriba mierda Juicer, por arriba ¡Ay! ¡Me voy, por abajo! ¿Quién quiere sentirse? ¡Ay! ¡Dónde está el otro punto! ¡Es que me asesinaste de la Ravens! ¡Mueve! ¡Ese hijo puta! ¡Quítate a la mierda! ¡Quítame te agarrate! ¡Quítame el pernil! ¡Míralo! ¡Grojito! ¡Para dónde, wey? ¡Quítate de mierda! ¡Quítate! ¡Para abajo, para abajo! ¡Vas bajando como en la escalera! ¡Para abajo! ¿Qué más el segundo? Alguien. ¡No! ¡Si! 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 ¡Pues puta! ¡Muevete! ¡Para un huevo! ¡Perdón! ¡Qué asco macho! ¡Y luego, 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 luego! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No sé! ¡Y Dios, no fue por donde! ¡Para donde! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Hey! Ya pasé por aquí. ¿Por qué me regresaron? ¡No! ¡Que se muere mi personaje! Oye, oye ¿PORQE ME REGRESARON SI ME HABIA TOCADO EL PUNTOS DE LA MIERDA? No me lo valieron. No puede ser. Tranquilo, tranquilo Diego. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! se va a entrar en primer lugar si no mames wey luego no mames luego lo pille ay me voy hasta luego hasta luego muchachos me han entrado al vacio y no era por aquí a ver por donde es mi esposa no mames hijo de chuta madre que iba a llegar ya que ha llegado no mames tío mire es muy desprecio estretamente si eres un vete a ver si creo que no se va CIRRA NOOOOO no mames no mames que eres pendejo no mames que eres pendejo como de un pendejo aah aah venga y me pongo en segundo lugar cabrones aah ni me había presumido si yo quedo en primero y no presumo ay que si 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 no se si si la si se de sal la No, 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 bueno, no es por ahí, me hay una de paso, bueno, va al trabajo, ajale que caiga bien, mierda, es una maqueta, pero el Diego donde va, y te cae, y te cae Fetis, uy va, uy va, me caí, Diego está en el post aquí con nosotros, si no me equivoco, un bobo, que acabo un mismo, veo la meta chavales, veo la meta, dale, dale, file no, Diego, 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 pisa el precio, pisa, Con este Emilio la jugaron un buen de veces Digo Por eso se las da Digo Mírame que va Mírame que va Mírame que va Echale metiolate De las 20 esperadas Písale 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 sin miedo 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 En el otro Réndete de putazo Réndete de putazo agarras el Tento de control así más fácil Si wey pero aguanta Venga campeón Oye mierda como Mira a ver ahí me mato Bueno 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 Muchachos MIRAMIRA ME CAIGO MIRAMIRA ME CAIGO MIRAMIRA ME CAIGO MIRAMIRA ME CAIGO MIRAMIRA Venga muchachos Venga venga Que aqui hay gente que esta trabajando Ya no voy Yo no puedo pasar esto MIRAMIRA 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 Ah me hubiera dicho que te esperaba wey Vamos a ver quien va a ser tol NF PIM PAW PIM PAW PIM PAW Asi mira MIRAMIRA MIRAMIRA Eh 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 La danza del amor es el Fénix eh Oh imitaciones no Imitaciones no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!